Tiene luz verde, equipo de asalto. Feliz casería. Es mi problema. Cierra tu maldita boca. Baja instantáneo. Vuelve al trabajo. Día a día. Bien. Es ese tipo de guerra que no se puede ganar. ¿Se separó en dos? Muy bien. Eso es lo que quiero. Gracias. Este es el fin. He visto peores. Arma asombrosa marcada. Tómenla. Vas a pagar muy caro. Si desea continuar con vida, entonces no se aleje de mí. Muy bien. Vamos. No más órdenes. Munición máxima. Noche difícil. Pequeña mierda. Pequeña mierda. Calma. ¿Qué diablos estás haciendo? No lo olvidaré. Baja confirmada. Puedes lograrlo si sabes luchar. Si yo estoy vivo, Vietnam también. Munición máxima. ¿Qué es eso? Silencio. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Toma. Agarra esto. He visto peores. No lo olvidaré. ¿Qué mierda es esto? Máxima. Si desea continuar con vida, entonces no se aleje de mí. Solo confío en ti. Vamos. Adelante. Resiste. Gracias, colega. Yo creo en esto. Haz lo que te ordeno. ¿Qué es eso? Si sabes luchar. Vamos. En marcha. Gracias. Extracción completada. Regresando a la base. Así es como lo hace Recky. Regresa a casa. Gracias. So dale Grydía. So dale Grydía. Gracias. Vivir a la base.